Hola a todos soy IndaFace y aquí os traigo un nuevo vídeo, en este caso estoy en GTA V Online así que la verdad es que no traigo mucho, casi nunca subo vídeo de GTA V Online pero en este caso me gustaría enseñaros una cosa, es un truco bastante guapo así que para que veáis que estoy en la última versión de GTA V Online 1.10 este truco funciona perfectamente en esta última versión así que nada, os voy a explicar cómo se hace, es para ganar dinero, bueno eso, que no os he dicho de que lo que es es ganar dinero rápidamente y fácilmente así que nada, vamos a explicarlo, tenéis que venir aquí en internet, en viajes sin transportes y tener, vamos a guardar esto, y tener este vehículo, el Journey vale 15.000, lo compráis bueno yo no lo compro porque ya lo tengo, así que nada, luego una vez que lo tengáis llamáis a Pegasus, que os lo traiga, y siempre, casi siempre sale aquí arriba sale aquí arriba en el paseo de Vinewood este, vale perfecto, así que muy importante por qué hay que comprar este vehículo, porque tenemos que taponar, o sea tapar, sí tapar, tapar la entrada en nuestro garaje, así que necesitamos este vehículo, y me diréis, por qué no puedo coger un, yo qué sé, un camión o un bus porque no funcionará, no funcionará simplemente porque una vez que entráis y salís, desaparecerá el coche y no queremos esto, porque en el momento de entrar y salir con los coches, necesitamos una cosa que hace el juego bueno, es como un bug, es la animación del garaje no se ve, y así con este se puede hacer perfectamente así que vamos a hacerlo directamente, venís a vuestro garaje, también muy importante que el garaje sea solamente de una puerta porque con dos puertas creo que no va a funcionar, así que nada, mira como podéis ver, está el coche ahí tapando la puerta y no se abre, pero podéis entrar en vuestro garaje perfectamente, así que no hay ningún problema ahora cogemos cualquier coche de lujo que tengáis, sirve con cualquier coche de lujo así que es muy muy simple, no hace falta tener el super mega coche, el header o lo que sea, yo tengo este el RH8 y me sirve, ahora lo que tendremos que hacer, simplemente pues vamos a llamar a nuestra aseguradora así que vamos allá, aseguradora, Morse Mutual Insurance, vamos a llamar, estamos llamando, vale perfecto ahora simplemente pues pagamos el seguro del coche, de sustitución, perfecto, ahora le hemos pedido el coche de sustitución vale, todo bien hasta ahora, ahora viene la parte importante, tenemos que estar, perdón, tenemos que volver a internet ir a viajes y transporte, ir aquí abajo del todo a Southern San Andreas y muy importante comprar este coche, el Carrying Rebel, lo compráis de cualquier color, da igual no importa, lo compráis, vale perfecto vendido y ahora lo que tenéis que hacer es volver a coger el teléfono, contactos, llamar al mecánico, a vuestro mecánico y le pedís que os traiga la Rebel misma, vale, a ver, traeme la Rebel, perfecto, lo que pasa es que ahora la Rebel no os la va a traer porque tarda un rato en llegar, ya que la hemos pedido por internet, así que muy importante, ahora tenéis que volver a vuestro garaje y una vez que estéis dentro del garaje tocará esperar el coche y veréis lo que pasa, muy importante lo que digo el coche, el otro vehículo tiene que estar siempre todo el rato tapando la entrada, si no, no va a salir el truco, vale como sabéis si sale o no, simplemente os habéis fijado que no hay animación a la hora de entrar y salir del garaje es muy simple, si por lo que sea veis que os hace la animación es que está mal hecho, vale, pero en principio no hay ningún secreto si lo hacéis igual que lo he estado haciendo yo, os saldrá perfectamente bueno, ahora tocará esperar el coche de sustitución, vale, pero ahora es cuando aparece la magia es bastante, bastante gracioso, es un, bueno, gracioso, bueno, es gracioso, pero a la hora es muy, muy útil porque como podéis ver este es el coche que hemos usado, es nuestro coche y mira, para que veáis que esto lo podéis hacer con cualquier vehículo, vale, yo tengo el Banshee ahí o sea, esto de Legendary Motors, lo podéis hacer con cualquiera, cualquiera de estos sirve yo lo hice también con el Banshee este, lo modifiqué un poco y me dan dinero también por él y bueno, supongo que también con el Eder y todos estos se podrán hacer lo que pasa es que la cantidad de dinero, no sé cuánto dinero os van a dar pero bueno, al menos si se puede hacer es lo que importa, así que bien bueno, me parece que ya de aquí poco ya tiene que llegar, mira, aquí está aquí pone, tu Rebel se mandó a tu garaje, pero lo que pasa es que no es la Rebel sino es un duplicado de nuestro coche, así que esto es la gracia es, y como podéis ver está asegurado y todo, a ver un momento, está asegurado y todo y es el RH8, así que lo que vamos a hacer ahora simplemente es coger evidentemente este coche vale, no el primero, sino el que os trae el mecánico, que en realidad es la Rebel pero hay como este bug que hace que no es la Rebel y que vendáis el RH8 perdón, o cualquier coche que estéis utilizando, vale, esto es lo bueno de este truco así que nada, vamos a los Santos Customs, a ver si no me choco, si no rayo el coche porque si no tendré que reparar y no quiero eso, bueno, aunque es barato repararlo pero aún así jode, jajaja bueno, estamos llegando ya a los Santos Customs a que me choco aquí a la última, no, 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 quieto, 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 quieto venga, ábrete puerta, ábrete muy bien, entramos y chan chan, que pasará, que pasará la magia de GTA jajaja venís y simplemente vender coche, quieres venderlo y ahí lo tenéis, 110.295 me dan por este coche y ahí por toda la cara bueno, puede que sea no sea mucho dinero pero para empezar como yo porque la verdad es, mira, como podéis ver yo, mira, nivel 38 o sea, para para empezar a ganar dinero está bien, mira como podéis ver ya el dinero que yo he acumulado está bastante bien y aquí os saldrá un mensaje de Pegasus que volvemos a llevar el coche al almacén bueno, eso es que está bien hecho el truco este vale, así que, solo para que veáis que el RH8 sigue en mi garaje voy a volver aún así ya lo habéis visto pero nada, por asegurar que para que lo veáis que está bien hecho y que siga ahí vale, esto es lo importante y lo mejor de todo que este truco lo podéis hacer las veces que queráis un montón de veces o sea, yo lo hice el otro día ayer creo unas 6-7 veces y no me daba problema y lo hacía todo el rato con el mismo coche y no me daba ningún problema y nada es lo guapo de eso y por si cualquier cosa pase por ejemplo, si al llamar a la aseguradora os dice que están están las operadoras ocupadas simplemente cerráis la sesión o buscáis otra sesión y simplemente así podréis podréis seguir y aquí está el coche asegurado y con todas sus cosas y el dinero acumulado bueno, nada más espero que os haya gustado este vídeo la verdad es un vídeo muy bueno y por eso me apetecía subirlo compartir el vídeo si os ha gustado darle al like y nada, nos vemos a la siguiente hasta luego